En el día de hoy, cuando se ingresó a mi casa, una de las mascotas de un vecino estaba acostumbrado a la carretera y desafortunadamente no lo vi. Ingreso, le paso por encima, sin tocarlo con las llantas, y bueno, un hecho desafortunado, un lamentable accidente. Gracias a un nuevo perro no le pasó nada. Yo, como toda persona de viaje en mi carro, crucé para dar las explicaciones y las disculpas a la dueña del perro, lo que encontré con una señora con resistencia, un poco agresiva, yo al rato logro comunicarme con su esposo para darle también la explicación. Yo pienso que es lo menos que podía hacer y pensé que iba a encontrar una persona comprensiva, una persona que iba a tratar el tema con cierta tolerancia y que vamos a poder platicar y vamos a poder dialogar. Encontré un señor altanero, un señor agresivo, donde comenzó a hacer amenazas contra mi vida, contra la de mi familia y sobre todo contra mi hijo. O sea que por supuesto yo no puedo tolerar y que me tiene muy preocupado. Acto seguido de esto, cruzan a la calle, yo no estoy en mi casa, y agreden mi domicilio, parten la puerta. Mi esposa estaba sola con mi suegra y fueron unos momentos, me dicen, horrible, porque la puerta la partieron, una piedra amenazaba seguir agrediendo. Yo estoy un poco preocupado con esta situación y por eso he dado órdenes, instrucciones a mis abogados para que se pongan al frente. Pero tengo que rescatar y tengo que sobre todo destacar que esto no se trata solamente, sino de un accidente que hubiera podido pasar a cualquiera. Nuevamente, mil disculpas a los dueños de perros, a todos los que están viendo este programa. Lo lamento, lo siento y esto espero que no me vuelva a pasar. Y nuevamente digo, esto fue un accidente.